Burkina Faso votó el domingo para elegir por primera vez en 27 años a un nuevo presidente y avanzar así en la transición democrática iniciada hace un año con la rebelión popular que expulsó del poder a Blesk Kompahoe, aunque los dos candidatos favoritos a la presidencia han sido piezas clave y hombres de confianza del exmandatario.